Se trata de una aplicación que puso en funcionamiento la Policía Nacional. Permitirá denunciar de forma anónima hechos delictivos, casos de violencia de género, maltrato a menores, pero también a quienes insisten en violar los decretos establecidos por el Ministerio de Salud, incluyendo las fiestas clandestinas y otras violaciones a las medidas de bioseguridad. Tiene el botón de pánico, que es una herramienta que usted utiliza en un momento dado por una situación, tiene siete segundos para informar qué está pasando y acá en el Centro de Operaciones Nacional, monitoreando por medio del 104, sabemos en tiempo real dónde se emitió la alerta y quién la está enviando. El app, que es gratuito, permite enviar alertas de seguridad para que los policías puedan llegar a un sitio más rápido y atender un caso que se está registrando. Entonces, basándose en la estadística de cuáles son las denuncias más contantes en llamadas, se crearon las denuncias para el app. Actualmente son ocho, a fin de que el ciudadano no tenga que estar buscando cuál es mi denuncia. Ejemplo, hay robo y hurto en un solo ícono, violencia doméstica, alteración del orden público, llámese disturbio o los famosos parking, el botón de pánico, la nueva que instalaron, que es la bioseguridad, cuando la persona siente que hay alguien que no está guardando lo que son las medidas de seguridad. Estas no son las únicas plataformas puestas en marcha para hacer denuncias de forma anónima. También Crime Stopper habilitó una plataforma digital donde las personas podrán denunciar de forma anónima casos relacionados al maltrato o abuso de menores. Entonces, para que la gente tampoco tenga necesidad de comprometerse y que después tenga algún tipo de problema en el lugar donde vive, represalias, miedo, etcétera, es que Crime Stopper está poniendo a disposición la plataforma para que se haga completamente en forma anónima y a veces simplemente con verificar que se trata de un maltrato o que no se trata de un maltrato ya estamos apoyando. Muchas veces a uno le toca en el lugar donde vive escuchar gritos de niño como que lo están castigando, como que lo están golpeando y si eso es reiterado, entonces sí puede existir un maltrato. La aplicación está diseñada para conectarse directamente con las autoridades a través de notas de voz, videos u otras opciones activadas hasta 7 segundos del momento en el que ocurre el hecho. De esta forma, se evita el envío de información falsa o videos viejos. Helen Concepción, TVN Noticias.